Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Receta. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos para convidarlos distintas salsitas o dips que pueden ser parte de una picadita, para recibir amigos, para recibir familiares, y vos querés hacer algo un poquito más original y rico, ¿no? Bueno, así que vamos a presentarlos y ya mismo nos ponemos a trabajar. Hoy te hago paté, así tal cual, bien. Hoy vamos a preparar tres distintos patés deliciosísimos, mucho más originales que seguro esa mayonesita o ese paté que siempre pones en las picaditas y ni hablar que es más sano, pero además delicioso, ¿eh? Tenemos tres variedades. Vamos con la primera. Mira, el paté de lentejas, bueno, para esto vas a necesitar 500 gramos de lentejas cocidas, jugo de un limón, un diente de ajo, aceite de oliva, cilantro picadito, sal y pimienta y una cucharita de pimentón ahumado. Para el hummus de arvejas, vamos a usar 400 gramos de arvejas que ya estén cocidas, una cucharita de tahini, un diente de ajo, perejil picado, algunas hojitas de menta, si escucharon bien, un toque de sal y pimienta y otro poquito de aceite de oliva. Y para el paté de berenjenas vamos a utilizar una berenjena grande, una cebolla, tres dientes de ajo, dos cucharadas de tahini, jugo de medio limón. Opa, opa, que faltó, ¿eh? Un poquito de perejil y una cucharita de comino, ¿eh? Y el resto de los vegetales los vamos a utilizar para acompañar o para poder comer estos patés. Ahora me vas a entender de qué te estoy hablando, pero primero vamos a recibirlo a él. A él, mi hija, está pronto, sí. ¿Estás listo? Un poco, acá está. Buenos días para todos. ¿Todo bien? Todo bien. Me gustan estas ideas, así para invitar amigos, familiares y poder... Y son muy rápidas. Desparaditas y sin ensuciar mucho también, es importante. Sí, pero viste, a ver, la picadita. Todos nos gusta la picadita, ¿estamos de acuerdo en eso? Obvio. Ya hemos ensado, acá todo el mundo quiere una picadita antes de la comida, sea lo que sea la comida y sea lo que sea la picadita, ¿no? Es como el momento, viste, de recibir a los amigos. De charla, ¿no? De la charla. No, vamos a arrancar por acá. Vale. Entonces, bueno, está bueno que vos pongas ingredientes un poco distintos, con un sabor diferente, pero muy ricos, y darle una vuelta un poco más sana también a las picaditas, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a arrancar con el de berenjenas, ¿por qué? Porque es de los tres el único, bueno, no el único en realidad, ahora que estoy pensando por qué las arvejas y las lentejas deben estar cocidas, y eso hay que hacerlo previamente, pero las berenjenas las vamos a cocinar en el horno, esa va a ser un poco la diferencia, pero por el tipo de vegetal que es, nada más. Entonces, van a elegir una berenjena, media grandecita o dos pequeñas, como ustedes tengan a mano, ¿eh? Y las vamos a cocinar en el horno, como les dije, con piel, por eso debe estar bien, bien lavada, en trozos, más o menos parejos, pero simplemente para que se cocinen, se ablanden, junto con las cebollas, que es lo que está cortando Emi. Sí, también grosera, ¿no? Sí, 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 sin mucho... No brunoa hoy. No brunoa, no. Vamos a ir colocando en una plaquita con un poquito de aceite. Ahí está, un poquito de aceite de oliva, en este caso. Vamos a ir colocando ahí las berenjenas y las cebollas, junto con los dientitos de ajo, que no los picamos, ¿eh? Simplemente los colocamos enteros, se van a cocinar también. Y después, sí, cuando hagamos el paté, que vamos a procesar todo, ahí los mandamos a los ajo, van a quedar buenísimos, porque van a quedar con un sabor bien más suavecito. Canta, yo sí estoy en una comida así con mis amigos, ¿no? Sí. Dipeando, digamos. Dipeando, me encantó el verbo. Y un amigo pone esta canción que acaba de poner Martín Pacheco, yo le digo enseguida, ¿pero qué pasa por ahí? ¿Qué está pasando ahí en ese corazoncito? No quiero, pero no entiendo, porque... No tiene nada que ver, primero... Es una hermosísima canción. Buen día, Martín. Buen día. Es una hermosísima canción, me encanta. Era en medio, en medio romanticona, ¿eh? Sin que... No, no, no. ¿Hay alguien que anda golpeando tu corazón ahí? No, no es por eso, es simplemente... Te está buscando, te busca, ¿eh? Te busca y te busca. Uno cambia así como los ritmos, como quien puede cambiar aparte de sabores, ¿no? Increíble. Totalmente. ¡Oh, va! Sí. Entonces vamos a ir acompañando esto del paté, que la verdad me sorprendieron, porque son de esas cosas que uno dice, nunca me imaginé que se hiciera esto, pero en realidad obviamente lo hacen, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Viste esas cosas que uno compra de hecho siempre? De costumbre, por costumbre, ¿no? Nada que ver el sabor aparte de uno de hecho. No, por eso, pero es que no... No, me refiero a que no tenés como la idea de ponerte a pensar de que en realidad se puede hacer casero, ¿no? Totalmente, incluso los patés más tradicionales, si es que sea de hígado, o de lengua, o de carne, también se hacen caseros y quedan buenísimas. Pero hoy le estamos dando como un twist, Martín. Un cambio, sí, le estamos dando como una vueltita para incorporar otros sabores también en la picadita y que estén como más buenos, ¿no? Está buena la canción porque le estamos poniendo mucho amor a lo que hacemos, así que está bien, Martín. No, 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 está fatal, fatal. Muy bien, muy bien. Bueno, un poquito de aceite abajo y un poquito de aceite arriba y nada más, sin sal y sin ningún otro condimento. Así zafo esto, ¿no? Andate al horno. Y ya podés traer los otros, Emi. Dale. Los que ya están cocidas. Perfecto. Les va a llevar pocos minutos, es algo que no demora demasiado, unos 15 o 20 minutos nada más. La podemos procesar en caliente o si quieren pueden dejar enfriar un poquito y va a estar bien, ¿eh? Simplemente, vieron, nada, cocidos, tiernitos, sí, cocidos, tiernitos y listas. Las berenjenas un poquito doradas, la cebolla tiernita. Suaviza un poquito la berenjena, el tema del horno, que es lo que muchas veces preocupa. Sí, y la cebolla y el ajo también, ¿eh? La berenjena a veces tiene como ese dejito amargo, pero que queda súper bien, ¿eh? Entonces, vamos a pasar a la procesadora o al mixer, es más, hoy nosotros vamos a utilizar como vamos a hacer los tres procedimientos, vamos a utilizar los tres elementos. Así que, para que vos veas que te podés revolver bien con lo que tengas en tu casa, ¿eh? Vamos colocando todo esto en la procesadora. Están todavía calentitos, así que... Ahí está. Está bueno hacer patés de vegetales, ¿no? Claro, paté, el paté es un término. Los ajitos también, ¿eh? Miren, acá están. Van enteros, así que quedan buenísimos. Asados quedan, ¿eh? Quedan asados, sí. Riquísimos. Súper ricos. La cebolla también. Queda más dulzona, así, cuando la llevas al horno. Bueno, les decía que está bueno hacer patés de vegetales, que pueden ser salsas también, pero con esa finalidad más bien, o sea, para que ustedes piensen en la utilidad, ¿no? En untar una tostadita o untar, no sé, o comer con grisines. En el caso de hoy vamos a hacer las dos cosas y además vamos a agregar unos palitos de verdura para que puedan así como el dip, así, mojar en esa salsita y ya aprovechamos y incluimos algún vegetal más también en las picadas que suele faltar, a veces falta. Como que no está invitado a veces. El vegetal. ¿Voy con el perejil? Sí, perejil picado. Bastante, ¿no? Voy a poner un poco de jugo de limón. Ahí está. Creo que se me fue una semilla a la viña, ya la vi. Acá. Qué ojo. Qué ojo. Ay, no la pesco. Ay. Ay. Muy bien. Semilla afuera. Vamos a usar un poco de aceite de oliva. Y acá elijan, usen un aceite rico, ¿eh? Bien rico. Va a ser fundamental acá. Comino. Bueno, y comino. El asunto del comino. No, yo diría un poquito más también. Ahí la ves, mirá. Sí, eso es como que poquito, poquito. Pero el comino, el comino vos tenés que manejarlo con cuidado porque ya sabemos que es una especie que... Es una especie que... Invade, invade. Se toma protagonismo, digamos. Sí, sí, sí. Marca presencia. Entonces, si no estás muy convencido, si no te gusta mucho, dale con cautela. A obtenerse. Sí. Ahora, esto sí te quiero mostrar con un poco más de detenimiento, que es el tahini. Si no escuchaste nunca hablar del tahini, tahini es una pasta de sésamo que se hace casero muy, muy, muy fácil. Nosotros acá ya lo teníamos listo, pero es casero también. Ustedes lo pueden preparar porque simplemente lo que hacen es tostar muy lentamente semillas de sésamo abundante, cantidad de sésamo, diría que un paquete entero o dos si querés ya tenerlo pronto. Las tuestan muy, muy, muy lentamente en un sartén a fuego bien bajo sin dejarlas quemar, ¿eh? Y después que están tostadas, las procesan, ya les digo, en la licuadora o en la procesadora, las procesan con, nada, un hilito muy, muy finito de aceite de oliva. Y si quieren agregar algún condimento, un poquito de sal o pimienta, algún pimentón le pueden agregar, pero en realidad es eso, lo que queremos es el sésamo molido que totalmente hecho pasta, que perfuma y le da un sabor a las preparaciones increíble porque, claro, el tostado es eso, ¿no? Y tiene una untuosidad propia de la semilla misma, no precisa que le agreguen mucho aceite. Y lo guardan y les dura un montón de días, incluso lo que hacemos para guardarlo y que se conserve bien es, claro, como tiene tanto contenido graso la semilla, le ponemos arriba un poquito de aceite de oliva para que separe la superficie con el aire, para que no se oxide, que no quede como un sabor rancio. Y listo. Voy a procesar, ¿eh? Bueno, y acá, si a vos te gusta el paté que tenga como trocitos, lo procesas menos, si querés que quede bien lisito, lo procesas más. Voy a ir bajando, sobre todo de las paredes. Ahí está. Y la consistencia es súper importante que vayas midiendo, ¿no? A ver si necesitas más líquido o menos líquido. Y ahí podemos agregar un poco de limón, un poco de aceite. Y siempre, pero siempre hay que probarlo, ¿verdad, Demi? Es verdad. A medida que lo vas haciendo. Y antes de llevarlo a los comensales, ¿no? Y antes de llevarlo a los comensales, ¿no? Ahí está. Porque si queda muy líquido, también muy chirlo, así cuando vas a servir. Es difícil de comer. Es imposible. Y ya te te convertirá la camisa, la remera. No, no, no. Imaginate que te tiene que quedar como para poder, si quisiéramos, untar con un cuchillito sobre una tostadita, sobre un pancito, una galletita. Tiene que ser capaz y que no quede una cosa demasiado líquida. Bueno, ya está, ¿eh? Simplemente les quiero mostrar esto. Miren. Vengan, vengan, que les muestro el color. Tiene un aroma, un aroma. Miren, ¿ven? Esta es para mí la consistencia que es totalmente adecuada como para poder, ya sea, comer con palitos de vegetales o untar. Sé que a mi nutricionista no le va a gustar mucho esto, pero es ideal para tener en la heladera eso cuando te hagan un poquito de hambre ahí en la tarde y comer un poquito. No, estás equivocado. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque ahí es como que sustituimos un poco el picoteo de otras cosas que no están tan buenas por algo que está buenísimo. Todos los nutrientes que tienen estos patés están buenísimos y tienen un montón de propiedades que son súper benéficas, ya sea por las semillas que agregamos, por los vegetales, por el aceite de oliva crudo. Así que en realidad, sí, adelante, úsenlo. Yo les decía, ¿vieron? Úsenlo. Lo mejor para comer en la tarde cuando tenés un poquito de hambre es un patécito. Totalmente. Claro que sí. Bueno, yo voy a ir acomodando los distintos recipientes donde vamos a presentar esta picadita. Y esto ustedes, como les digo, lo pueden guardar, bien guardadito. Esto no dura demasiados días, eh, estos patés, pero se pueden, sí, congelar, que en realidad es lo más práctico y lo más inteligente, es hacer eso, cocinar un par de berenjenas, ¿no? Sí. O lo mismo las legumbres, ya tenerlas cocidas y utilizarlas. Y ahí ya no se pueden volver a congelar, ¿no? Ojo. Pero si no, ya cocinamos una gran cantidad, hacemos una gran cantidad de paté o de humos y ahí sí, congelamos en porciones y es lo más práctico que si llega alguien y lo precisás de apuro, sacás la porcioncita del paté que vas a utilizar y ya está, te olvidaste. Así que este ya quedó listo. Me llevo esto. ¿Con cuál querés ir ahora? Acá está. Ahí está. Vos ya te veo que estás cortando. Yo arranqué con los vegetales ahí. Como para que no nos falten, ¿eh? Los vegetales, claro, que hoy ya les digo, los vamos a utilizar como vehículo para probar estos patés que están buenos, tienen que ser vegetales que sean firmes, ¿no? Pero cortados finos justamente para que queden ricos cuando los comamos, ¿no? Así que hoy usamos apio, usamos zanahoria y vamos a combinar ahí los colores de unos ricos morrones y listo. Aprovechando que tenemos buenos morrones. Sí. Todos los colores, ¿no? Tricolores. Sí. Bueno. Rojo, verde y amarillo en este caso. Vamos a preparar el de lentejas, que también es re fácil, ¿vieron? El tema de los patés, claro, como hay que procesar todo, vos ahí tenés que pensar, a ver, inspirarte, ¿qué sabor le pondría yo a esto? Y agregarle a tu gusto y también un poco lo que tengas ahí en tu casa, ¿no? Ya hemos hecho otras veces, o mejor dicho, la receta más tradicional de hummus que tiene como protagonista el garbanzo. Hoy vamos a hacer una variante que es con otra legumbre, que son las arvejas. Y con las lentejas, lo mismo, ¿eh? Vamos a darle otro toque nada más, ¿eh? Ahora, como voy a utilizar el mixer, capaz que hago menos cantidad de... Un poquito menos de cantidad para que no me quede tan, tan, tan lleno. No se guarden, el tachito, ¿no? Sí, sí, así no sufre. Bueno, las lentejas las cocinan como siempre. Yo las dejo en remojo un buen rato, es más, si ya lo tengo medio planeado, los dejo desde la noche anterior, un buen rato. Después las cocinan y acá, acá no pasaría nada si se te pasan un poquito porque va a ir todo a pasar. Vamos a procesar. Pero las dejas cocinar hasta que estén tiernas y ya con eso alcanza, ¿eh? Así que voy a utilizar este otro medio limón que me había quedado aquí. Ahí está, un buen chorrete. Se fue otra semillita ahí. Sí, sí. La taja, ¿eh? Mirá cómo la... Ahí, salí. Muy bien, listo. Ahí está, un dientito de ajo. Este sí va a ir crudo, así que va a tener un sabor más importante en la preparación. Pero para mí con este tipo de cosas es como que queda el ajo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es una manera buena de comer hierro también, ¿no? El tema de la lenteja de otra manera. Ah, sí, sí, claro, claro. Hierro, fibra. Saliendo del guisito que ya no estaba tanto como para un guisito, ¿no? No, no, ya, ¿cómo que no? El guisito queda un poco de helado. Bueno, ahora las lentejas van en ensaladas, puede ir en este dip. Ahí está. Bueno, ahora vamos a utilizar cilantro en lugar de perejil, que también perfuma y da un sabor diferente, ¿no? Ahora, el cilantro también nos encontramos que es amado u odiado. Bien. Tú sos de la que lo ama. Yo lo amo, Magui lo odia, vendríamos así. Pero es algo que también le vamos a poner más o menor cantidad, según el gusto, ¿no? ¿El Marquín Pacheco sabés si lo amo o lo odia? No sabría. Te estoy solicitando mucho. Preguntale. ¿Qué relación tenés, Martín? ¿De qué hablamos de amor hoy? Depende del día. No, vos hablaste de amor, nadie habló de amor. Depende del día. No tengo una comida así que odie o un, digamos, este... Algo que me guste. Una hierba o un... Sí, cualquier cosa que odie tanto. Por ahí tenés algo que le tenés más resistencia. O hay días que decís, no, hoy me comería una berenjena, por decirte algo. Que realmente en una época dije, no, nunca voy a poder comer eso. Es verdad, es verdad. Él ya lo ha dicho. No, con la pizza la primera vez, ¿no? Sí. Cuando probamos, ¿te acordás la pizza de berenjena? Sí, sí. De berenjena. No, pero yo iba a comer hasta milanesa de berenjena, imagínate. Viste, viste. Pero el paté, estoy con Emilio, con eso de la media tarde, ¿eh? Vos sabés que fue lo primero que se me ocurrió. Es ideal, Martín, claro. Ideal para tener ahí pronto, como para... Cuando ataca el picoteo, mejor que le entres a eso que no... Claro, claro, unos bizcochos. Es algo que va mejor... O sea, que es para comer con otra cosa, quiero decir, siempre, solo, ¿no? Ah, bueno, a cucharadas, sí, sí. ¿Qué sé yo? Vos decís que sí, para mí no queda tan bueno. Hay veces que uno, viste que... Además que es un sabor que me gusta acompañarlo, bajarlo un poquito con otra cosa. Claro, y para mí necesita todo tipo de paté, no solo los de vegetales. Un palito casero también puede ser espectacular. Necesitan, claro, pero como un contenedor o algo crocante. Por eso los palitos de vegetales como que cumplen esa función. O la galletita, o la tostadita. Otra buena idea también para estos patés puede ser la canastita que ya están prontas. Ah, los tipos de los canapés. O la podés hacer o la que ya están pronta, los canapés, y le ponés paté adentro y eso queda riquísimo también. Sí, 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 claro, claro. Aparte cambiar las texturas, eso está bueno también, Martín, jugar con las texturas. Texturas. Con las texturas. Ahí va. Con la testa. Bueno, mirá, Martín, no te me pierdas la receta porque así cuando llegas la haces, ¿eh? No, por favor. Las lentejas. Bueno. Mirá, las lentejas. Le puse el ajo, puse un poco de sal, pimienta, el cilantro, simplemente deshojado. Y le voy a poner un poquito de pimentón. No seas malo. Pimentón ahumado en este caso que le va a dar un buen toque, un buen sabor. Pimentón es fácil de conseguir, ¿no? Sí, muy, muy, muy fácil. Y ojo porque es pimentón picante, ¿eh? Pimentón picante y pimentón dulce. Si te equivocás, si le echás pimentón picante a algo que puede quedar muy picante. Ah. Demasiado. Así que ojo, ¿eh? Cuidado. Y un poco de aceite de oliva acá también. Como todo o como casi todo en la cocina, el paté viene de Francia, ¿no? Por eso el nombre, porque... Después ya pensé, digo, ¿por qué se la paté? Como andas a internet, ¿eh? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Eh, no, no. No sé de dónde sale. Ah, pensé que me vas a contar. Sabía que era... No, para... Dije francés. Que era francés, evidentemente. Francés y belga, incluso, ¿no? Como que anda por esa zona. Holanda, Finlandia, Suecia, Austria, no sé qué más querés que te diga. Y Lung. Que lo estoy hurgando acá en mi cerebro. Un aplauso. Te hice paté, Tomá. Fos un fenómeno, Martín. No sé dónde se te hace dicho, la verdad, ¿eh? Porque tampoco es algo que... Y bueno, porque como que... Claro, te hago puré, te destrocé, te hago miga, yo qué sé. ¿Miga tampoco? Claro. Hacía tiempo que no escuchaba, te hago miga. Te hago fleco. Claro, fleco también. Miren, todo eso es por del objeto en sí, ¿no? Bueno, muy bien, ¿eh? Este me está encantando la consistencia que estamos logrando. Esperen que voy a sacar un poquito de acá para poder molerlo todo muy bien. A ver si pasa eso, te queda pegadito en el costado y se te queda una lenteja entera, ¿no, Cata? Sí, igual acá no sería como muy grave, ¿no? Porque están bien tiernas, bien cociditas, no pasa nada. Pero, y son chiquitas estas, pero no quedaría un... No sería lo ideal, eso es... Ahí está. Y alguna hojita también queda. Pero listo, la consistencia es esta. Este es más liso, tiene otro color, tiene un aroma. Miren. Ven que está bien, bien cremoso, ¿no? Bien, miren. Bien cremoso. Listo. Este ya puede ir también para el recipiente que vamos a llevar a la mesa. Sí, tengo acá. Ya que me voy a cambiar... Ah, te lo dejé arriba. Te las agarraste todas. Pero, sabes compartir. Bueno, vamos rápido con el otro que también es muy fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Es verdad. Bueno, el otro va a ser el hummus de arvejas. Verde en este caso. Bien verde, bien verde. Nosotros utilizamos en el día de hoy arvejas congeladas, que ya están descongeladas. Por un tema, más que nada, de color. Vieron que las arvejas congeladas son arvejas frescas, que ya están cocidas y congeladas. O sea, no tienen nada de malo, al contrario. Pero tienen un color bien distinto a las arvejas, vieron, de lata, ¿no? Justamente porque nos tienen... Más intenso, ¿no? Claro. Te da más fresco, ¿no? Más parecido al color real de la arveja fresquita. Vamos acá a la licuadora ahora. Me gusta el especial toque de menta que va a llevar este, que va a dar un toque fresco. Sí, totalmente. El toque ese de menta, que a vos te podrá sonar un poco raro, pero queda tan bueno, tan bueno. Tienen que probarlo, ¿eh? Bueno, yo fui con perejil ahí. Perejil, los ajos. Voy con las hojitas de menta. En este caso no voy a poner el tallito porque... Sin tallito, sin tallito. Está medio duro ese tallito, no va a quedar bien. Bueno, voy con un poco de sal. Ahí podés probarlo también el tallito, ¿viste? A veces tiene mucho sabor los tallos. En el cilantro pasa lo mismo. Sí. Y hay que aprovecharlos y a veces no tanto. Bueno, estoy con un toquecito de pimienta, un toquecito bastante. Y voy a ir con un poco de aceite de oliva también, ¿eh? Esto es importante siempre. Usar el aceite crudo siempre es beneficioso porque se aprovechan las propiedades tal cual del aceite. No se modifican por el calor. Entonces, siempre, en algún momento del día, ya sea en la ensalada, en el puré o en el arroz, un poquito de aceite crudo. ¿Qué nos falta acá? Me falta el taguini y nada más. ¿Vieron? Acá repetimos porque... Porque está bueno. Ahí está. Ese poquito y ya está. Dale. Sí, procesamos. Dale. Yo me voy a ir... Voy a ir acomodando acá. Mira, esta es una idea que vos podés manejar también en tu casa y es poner los palitos, los palitos de los distintos vegetales que elegiste, los pones en unos pasitos de shots, tipo tequila, ¿sí? Y quedan divinos, quedan coloridos. La mesa como que se realza, ¿no? Queda una linda, linda mesa para compartir, para presentar. ¿No arranca? Le ponemos un poquito más de aceite, ¿no? Un poquito más de aceite, sí. Bueno, ¿sí? Sí, ahora ya le agrego un poquito más, tal vez. Le voy a botar el aceite. Yo mientras voy a ir armando la mesa, ¿eh? Ustedes vayan viendo. Ahí está, unas tostaditas por acá. Y ahora ya le agrego un poquito más de aceite y ahí ya va a quedar, ¿eh? Las lentejas. Aquí vamos a combinar los colores y no me queda muy, muy pálido. Ahí está, listo por acá. A veces les puede resultar útil, ¿saben qué? Ponerle por encima, por ejemplo, alguna lentejita cocida para que vean ya, para dar la señal de qué se trata el paté. Incluso con las cervejas, lo mismo. ¿Cómo vamos? ¿Está difícil? Impecable. No, para nada. Hay que ayudar un poquito a la licuadora también, ¿eh? Ahí con la cuchara le vas moviendo un poquito y ya está. Ya agarra. Pará, pará, pará. No, y también le podés agregar un poquito de agua si te pasa esto, ¿no? Sí, pero es por un tema de espacio, nada más. ¿Y alguna hojita que pueda haber trancado? Alguna hoja que haya quedado atracadita. Vamos a ver. En la cocina, como todo, es un poco de paciencia. Es uno de los ingredientes fundamentales, ¿no? Fundamentales. Amor y paciencia, le diría. Ahí está. Ahí está levantando una ramita, me parece. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Dejo un poquito de agua ahí si querés catapulador. Es como que remonta y después se queda. Son malos, ¿eh? ¿Quién es malo? Chirola, el juro de... El tranquecito ahí. Ah, perdón, perdón, que te nombré gerente de Rubitos. Ah, había que mandar el limato. No, ese es mascarado ese. Ay, che. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Bueno, ahí está. Cata lo dijo, con la paciencia es fundamental, ¿no? Ay, ay, ay. Qué trabajo al final. ¿Al final? Muy bien, listo. Vamos a darle una oportunidad más, ¿eh? Ahí está. Porque a veces es como que muere y patina la cuchilla. Ahora sí. Ahí agarro. Ahí está. Ya lo bajo como viene. Ahora sí. Bueno, vamos a colocar en otro recipiente. Dale. Qué linda mesa, Cata. En un minuto preparaste. Vete en un segundito. Mirá qué color, mirá qué color. Es muy rico esto. Pruebenlo. No les tengan miedo, ¿eh? A los sabores diferentes. Y qué bien que quedó, ¿eh? Costó un poquito, pero quedó bárbaro. Está bueno probar y llevar a la mesa sabores y colores distintos, ¿eh? Ahora sí. Vamos a copiar, por favor, estas recetas que no pueden faltar en el fin de semana, en ese cumpleaños, en esa reunión. Dale, toma nota. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No encontrás? Ah. Muy bien. Para el paté de lentejas, usamos 500 gramos de lentejas cocidas, jugo de un limón, un diente de ajo, aceite de oliva, cilantro picado, sal y pimienta y una cucharita de pimentón ahumado. Para el hummus de arvejas, 400 gramos de arvejas cocidas, una cucharita de tahini, un diente de ajo, perejil picado, algunas hojitas de menta, sal y pimienta y aceite de oliva. Y para el paté de berenjenas, utilizamos una berenjena grande, una cebolla, tres dientes de ajo, cuatro, dos cucharadas de tahini, jugo de medio limón, aceite de oliva, perejil, comino, sal y pimienta. Bueno, muy bien, listo, listo todo, ¿eh? También podemos acompañar con otros vegetales, aunque no sean como para así untar en el paté, pero para mechar, porque está bueno, ahí como incorporar. Perfecto, Cata. Sí. Me encantó la idea de hoy, ¿eh? Sí. Me voy a dipear. Bueno, nos despedimos y nos encontramos en la próxima, un beso muy grande, que pasen bien, chao, chao. Chao, que pasen bien. Yo arranco por el de arvejas, pero me dijo chacón, pero... Yo a ti. Dale. ¿Sabes qué te lo que más le das? Fue un placer. Si me seas exagerado, tampoco me voy a tres kilos, Martín. No, 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 no.